¿Qué compromisos se iniciarán en el Congreso del Estado? El primero es retomar la desaparición del fuero constitucional que tienen los diputados y, ¿por qué no?, buscar que sea extensivo a alcaldes y al gobernador. Como segundo compromiso es promover la reducción de sueldo entre diputados, poniendo el ejemplo y donando los excedentes que reciba para quedar como estaba el sueldo con anterioridad. Y, por lo tanto, donar el resto a instituciones acreditadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y registradas ante el DIFA estatal, contra recibo fiscal, a nombre del Congreso del Estado y no de un servidor, lo que le permitirá al mismo Congreso el reintegro de impuestos cada año. Como tercero, el impulsar que la Auditoría Superior del Estado se renueve, tanto en cambio de personal nocivo como en operación, para lo cual impulsaré las leyes que permitan transparencia y efectividad, terminando con ello años de impunidad e encubrimiento. Fui elegido como presidente del Congreso de San Luis Potosí. Por tanto, he decidido llevar a cabo estas acciones y trascender el discurso, por lo que he dispuesto de los oficios para rechazar las prebendas que le corresponderían a dicho cargo que me honra, poniendo a disposición de la Junta de Coordinación Política la oficina de la Presidencia, ya que seguiré ocupando la mía, así como también seguiré trabajando con el mismo personal que tenía asignado y que han demostrado ser institucionales y comprometidos. Voy a poner a disposición la camioneta Suburban que le corresponde al presidente para que sea utilizada petición del resto de los diputados para visitas de distinguidas personalidades o eventos oficiales. Lo anterior, en congruencia con lo que he venido haciendo, ya que el vehículo que se me asignó al inicio de la legislatura lo rechacé igualmente. Pediré también que se cancelen las líneas de telefonía celular, las cuales estaban abiertas, con lo que pretendemos tener un considerable ahorro. Así como dotaré a la secretaria de la Mesa Directiva de Recursos para Asesoría y con ello dar un mejor funcionamiento a esta presidencia. Mi objetivo es recobrar la confianza de la ciudadanía en el poder legislativo, por lo que aclaro que todo lo anterior lo estoy haciendo como el presidente del Congreso de San Luis Potosí y no como Manuel Barrera, por lo que voy a instruir a la Dirección de Comunicación Social para que no se maneje mi nombre en actos propios del Congreso, sino que se manifieste que es el actuar del presidente de un poder del Estado. ¿Cuántos diputados buscan el reconocimiento a través de la creación de asociaciones que ellos mismos crean y que hasta el nombre de sus abuelitos le andan poniendo para lograr publicidad gratis? Eso aquí se acabó. Vamos a poner lo que a cada quien le corresponde en el ámbito de sus posibilidades para demostrar que los cambios sí se pueden, pero que solo sumándonos todos y cediendo todos.